Estamos aquí súper felices de terminar esta fantástica sesión fotográfica gracias al equipo de expertos y quienes son los encargados de la producción de estos geniales videos para ustedes, para el contenido de redes sociales. Todos los vestidos de baño y diseños que han visto son gracias a Diosa del Mar, una diseñadora de la ciudad de Cali, para que la sigan en las redes sociales, son súper lindos y qué lo mejor que es una marca nacional. Bueno amigos, les cuento que estas fotos están quedando sensacionales, súper lindas, súper sexys, aquí con el fotógrafo Quique Rosero en la ciudad de Cali. No se las pierdan, están súper lindas, estamos haciendo mucho contenido para redes sociales. Besitos. Bueno amigos, la idea es que ustedes puedan observar cómo es una sesión de fotos profesional. Hoy he estado con el equipo del fotógrafo Quique Rosero, un fotógrafo local. Es súper bueno, tiene mucha trayectoria, muchos años y las fotos me han parecido geniales. Súper lindas, súper profesionales y ya ustedes lo van a poder apreciar muy bien. Súper lindas, súper profesionales y ya ustedes lo van a poder apreciar muy bien. Súper lindas, súper profesionales y ya ustedes lo van a poder apreciar muy bien.